Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Vídeos. Si sois personas como yo, que nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos, no comprarlas, si podemos fabricarlas, si tenemos un ordenador, pues básicamente tenemos todo, excepto una impresora 3D, para hacer estas cosas. Por ejemplo, podemos hacer herramientas, ya sea tornillos de banco, llaves inglesas, destornilladores... Bueno, también podemos hacer nuestros soportes para smartphones, tablets, portátiles, cualquier cosa que tengamos en nuestra imaginación. O figuras como estrellas ninja, cualquier otra arma de decoración, o muñecos... Bueno, hay infinidad de archivos en internet que podemos descargar e imprimir tal cual. Si os han gustado estas 3 cosas que habéis visto, quedaros en el vídeo, veréis como las podemos modificar, o mejor dicho, mejorar, tal como salen de la impresora, para darles un uso mucho mejor. En el primer caso vamos a intentar mejorar, bueno, de hecho vamos a mejorar, este tornillo que hemos impreso de una sola tirada. Bueno, así ya podría servir, pero vamos a darle ese toque extra, que servirá para no dañar las piezas que queramos sujetar con él. Por ejemplo, simplemente poniendo un poquito de fieltro, esto, bueno, es bien fácil de conseguir, o cualquier cosa similar, con pegamento de contacto, que es lo que mejor nos va a venir para pegar, o adherir ambas superficies, la del fieltro con la del plástico. Cortamos en forma circular, bueno, cubrimos la parte circular del tornillo y luego la base. Bueno, esto es un precorte, no hace falta que sea muy ajustado, eso ya lo haremos luego. Ponemos una pequeña capa de cola de contacto, tanto en la parte del plástico como en la del fieltro, y tenemos que dejarlo secar unos 5 minutos, 3-5 minutos, hasta que no sea, digamos, no sea pegajoso al tacto. Una vez que haya pasado ese tiempo, como vemos, ya no es pegajoso a la mano, por lo tanto, ya podemos unir ambas partes, que es su momento idóneo. Vale, pues nada, apretamos un poquito, dejamos secar, y estará cuestión de unos 10 minutos totalmente seco, y podremos empezar a recortar ya el sobrante, dejar las piezas ya, bueno, pues finas, finas para su ensamblaje, que es el que hemos visto al principio del vídeo. Ponemos todas sus partes, y vamos a hacer un pequeño test para que veáis que, bueno, pues la utilidad que le podemos dar a este tornillo, pues por ejemplo, la de unir dos piezas que se están pegando, pues ahí está, y en este caso no daña para nada lo que estamos uniendo. En el segundo caso vamos a ver cómo, en caso no tengamos hilo, en este caso es negro y blanco, pues no tengamos hilo negro, azul, naranja o amarillo, da igual. Podemos pintarlo también con, por ejemplo, spray, pintura en spray. Simplemente en este caso he usado plata, también podemos usar cromo, oro, vamos, cualquier color que queramos, sin problema. Le damos, bueno, como cualquier pintura, por un lado, por otro, dejamos secar, y veremos cómo el resultado final es, bueno, es como si hubiéramos impreso con el filamento de ese color. De hecho podemos, con una sola bobina, en este caso blanco, un color muy claro y neutro, hacer el diseño que queramos en el color que queramos. Eso nos hace ahorrar también en bobinas, que es un punto a favor. El poder pintar sin problemas. Ahí vemos el resultado final, súper chulo, ¿verdad? Y si queremos hacer nuestros propios diseños, pues los podemos hacer. Simplemente tenemos que tener un par de programas. Uno es el que viene con la impresora, que es el Cura, y este es el Google SketchUp, que es gratuito, podemos descargarlo sin problema, de Google, es una aplicación, y, bueno, no cuesta mucho pillarle el tranquillo, simplemente trasteando un poco conseguiremos hacer nuestros propios diseños, como en este caso de cero, yo me he hecho, pues, un par de soportes con mi logo de GigaVideos. Lo único que después de, bueno, de hacer nuestro diseño, tenemos que exportar con la extensión STL, que es con la que tenemos que importar. Ahí vemos en el programa de Cura, que es súper sencillo. Simplemente, pues eso, importamos nuestro archivo, ahí, luego damos dimensiones, lo rotamos, lo ponemos como queramos, porque también podemos de una tirada imprimir varias piezas. Así que ahí podemos como manejar un poco lo que es la distribución de las piezas. Y nada, después de un rato tenemos todo impreso, con silicona caliente, podemos unir unas piezas con otras, cambiar colores para hacerlo más vistoso, eso ya a cada uno su imaginación, tanto en el diseño como luego en la confección de los montajes. Y bueno, decir que esta impresora, la verdad es que me ha dejado un muy buen sabor de boca. Podemos imprimir directamente desde la micro SD que podemos conectar. Y bueno, pues es súper sencillo, como habéis visto. Si no queréis complicaros la vida, se descargan los archivos y si, por lo que sea, sois un poquito más, bueno, más creativos, podéis hacer vuestros propios diseños. Ya veis, yo nunca estudié diseño en 3D y en un ratito que me puse, pues he conseguido hacer un par de soportes personalizados. Así que vosotros, igual o mejor. Esta es la impresora. Os puedo decir que viene muy bien embalada cuando llega, o sea, en perfecto estado y lista para imprimir. No hay que montar nada, eso es súper cómodo también. Y a tener en cuenta, estos son unos cuantos diseños que he hecho de prueba. Y lo dicho, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a esta magnífica impresora 3D y muy económica. Aquí un par de vídeos más que también nos pueden interesar si os ha gustado este. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, darle a like, comentar, compartir. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, igual o mejor que el que acabáis de ver. Así que nada, un saludo, hasta luego compañeros, chao chao. Gracias. Gracias.